Hola, yo soy Cristina Betancourt, profesora del Programa Archivística de la Escuela Interamericana de Hilo Tecnología y miembro de la Comisión de Autoevaluación del Programa Archivística. El Programa Archivística, con siete años de funcionamiento, comenzó en el 2017 su proceso de autoevaluación interna. Este proceso consideró la evaluación de diez factores, entre los que se encuentran procesos académicos, estudiantes, profesores, egresados, visibilidad nacional e internacional, bienestar institucional, recursos institucionales y administración y proyecto educativo institucional, entre otros. Estos factores fueron evaluados y el programa obtuvo una calificación de 4.55 sobre 5. Esta evaluación es el resultado de un informe que se presenta al Ministerio de Educación Nacional y para la cual nos nombran unos pares académicos que nos visitarán próximamente. El informe de autoevaluación se hizo recolectando información de diferentes fuentes. Se usó información documental, información estadística proporcionada por la universidad y datos de percepción de diferentes audiencias como estudiantes, profesores, egresados, administrativos y directivos de la escuela. Este proceso llevó a un análisis que generó un informe que se presenta en el Ministerio de Educación Nacional. Mi nombre es Andrés Aenz, profesor del programa de archivística, actualmente jefe del Centro de Investigaciones de la Escuela y hago parte de la Comisión de Autoevaluación del programa. El 26 y 27 de septiembre nos acompañarán los pares académicos designados por la Comisión Nacional de Acreditación, quienes vendrán a definir y a evaluar si lo que está condensado en el informe de autoevaluación tiene correspondencia con la realidad del programa. Entonces, vendrán a conversar con estudiantes, profesores, egresados y la comunidad académica de la escuela en torno al desarrollo del programa archivística. Los pares evaluadores designados por la Comisión son Nelson Javier Pulido, él es bibliotecólogo y archivista de la Universidad de La Salle y actualmente profesor de esta misma universidad. Y Ruth Elena Vallejo, quien también es archivista y bibliotecóloga y actualmente trabaja en Colciencias. A las 2 de la tarde del jueves 26 de septiembre, los pares evaluadores estarán reuniendo con los profesores, a las 3 con los estudiantes y a las 4 y 30 con los egresados. Los invitamos.